Hola chicas, en el vídeo de hoy os presento las novedades que ya tenéis disponibles en mi tiendita Netsy. Son seis packs de archivos de corte para utilizar con Cricut o Silhouette o incluso para cortar a mano. Así que empezamos y os enseño todo. El primer pack es el llamado TextLove. Son cinco archivos con diseños de frases dedicadas a documentar los momentos bonitos que vivimos junto con nuestros seres queridos. Son diseños muy trabajados que pueden utilizarse en un montón de proyectos diferentes, tarjetas, Project Life, álbumes, todo lo que queráis. Estos tienen cantidad de detalles y todos los archivos que os voy a enseñar lo que incluyen es el interior para que seáis vosotros quienes decidáis dónde aplicarlo y la forma final. Además, con estos archivos no solo hay que hacer cortes. Con las cuchillas adecuadas también podemos hacer estas tarjetas tan especiales que hacen el efecto de grabado en el papel, que proporcionan un acabado de lo más elegante y fino. El siguiente pack es el llamado Hall Letter. Son cuatro diseños de frases con los que también podemos seguir documentando nuestros momentos. Igual que en el pack anterior, son unos diseños muy trabajados y muy pensados. El pack Documenta son tres separadores con las palabras Always, Memories y Together, pero que además de utilizarse como separadores y portadas en nuestros proyectos, también pueden utilizarse en un montón de alternativas diferentes. Como veis, yo los he cortado en blanco y también he utilizado unos de los papeles de mis propias colecciones y como veis el resultado es maravilloso. Las opciones que tienen los archivos de corte son infinitas. Estos dos diseños son el pack Floral. Son diseños muy especiales con los que conseguimos un diseño mucho más transparente, que hace que lo que pongamos debajo se vea mucho más. También pueden utilizarse cortando piezas y utilizándose por separado. Como veis, el resultado es maravilloso. Este pack es el llamado Basics y puede que sea uno de mis favoritos. Varios fondos muy básicos, pero con un toque muy divertido. Una combinación de arcoiris con estrellas y ramitas, un estampado que imita un patrón de jersey, otro que combina puntitos, rayas, estrellas y corazones, otro que son ya los básicos de cuadros Vichy y rayas asimétricas que tanto juego dan. Son perfectos para todo tipo de proyectos, como estáis viendo. Y este pack es el llamado Botanical y es de lo más versátil, porque en estos tres archivos de corte encontraréis un montón de ilustraciones para jugar con la máquina de corte y utilizarlas en vuestros proyectos. Son tres combinaciones de ramitas de diferentes estilos, combinadas también con un diseño de sello postal. Estos son los seis packs que ya tenéis disponibles en mi tiendita Netsy. Además, comprando tres productos o más, tienes un 30% de descuento, por lo que es una oportunidad estupenda para probar y hacerte con algunos de mis productos. ¿No te parece? Os dejo el link directo a mi tiendita Netsy en la cajita de información, donde también tenéis todos los productos que he mencionado con links directos a Amazon y el link directo a mi perfil de Instagram. Espero que esto ya os haya resultado inspirador y útil. Si te ha gustado no olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Te lo agradecería un montón. Nos vemos muy pronto con mucha más inspiración. ¡Suscríbete al canal!